hola que tal hoy te traigo una review de unas luces super potentes super potentes y que creo que te van a interesar muchísimo si eres un ciclista que tiene que ir por la ciudad o que le gusta pedalear a veces con las estrellas en primer lugar esta luz de sigma el modelo creo que es r1100 es una pasada es una luz que se recarga con usb con cable como todas resistente al agua al polvo y que tiene dos focos aquí delante y la potencia es alucinante tiene cinco modos y aquí como vas a ver en estas luces se ve la carga que le queda aquí tiene las cinco encendidas según va perdiendo batería van desapareciendo luces y aquí arriba son los modos de la luz con un apriete va cambiando de modo tiene el modo más potente que es este modo super potente el siguiente que es más suave cada modo evidentemente al tener menos potencia tiene más ayuda más a conservar la batería este que es suficiente para que te vean los coches y los modos que parpadean que esto molesta mucho a los coches y hace que no puedan decir que no te ven una cosa muy interesante de esta luz es que cuando la apagas que se hace simplemente apretando un poco el botón al volver a encenderla con dos toques recuerda el modo que tenías y no tienes que andar buscando la configuración se ata o se ajusta a la bicicleta con esta patilla que ves aquí se ajusta con este patilla y una pieza que se pone en la bicicleta hay un modelo inferior el r800 súper interesante porque viene con una goma y eso hace que lo puedas quitar y poner muy rápido es más ligero que éste y lo que me gusta de ese modelo es que es compatible pues no sólo con la bicicleta sino que lo puedes poner en el casco con lo que sea ese también pero para eso hace falta un adaptador aquí debajo tiene el lugar de la carga del puerto usb y súper interesante que cuando estás usando la luz se iluminan aquí en el lateral estas letras sigma con lo cual que algo de visibilidad lateral seguro que vas a tener con estas pequeñas lucecitas esta luz en el modo que estás ahora que es el modo potente te digo que deslumbra los coches y la otra luz que te traigo es una luz que creo que muchos ciclistas debemos usar en la carretera porque tenemos que hacernos ver a mí no me gusta ir con ropa de colores como si fuera una naranja pero las luces es algo que cuando tú vas en coche y ves a un ciclista con luces se le ve muy bien y esta luz súper ligera de sigma también tiene dos focos es una barbaridad por la duración de la batería y por la capacidad lumínica que tiene o sea esto se ve a una distancia brutal tiene también varios modos si aprietas una vez va cambiando de modos modo fijo con parpadeante menos potencia y ese modo de parpadeo y este otro modo de parpadeo también cuando la pagas con un toque de botón al encenderla recuerda el modo en el que estaba se ajusta al sillín simplemente con una goma y el plástico que trae este plástico se ajusta perfectamente a la tija del sillín y con esta con esta gomita en un momento está puesto también si quieres en vez de poner a la tija la puedes poner a lo mejor en el casco o en la mochila si llevas detrás y te recomiendo llevar una luz de día una luz roja que realmente hace que seamos mucho más visibles y siempre hay que protegerse para mí los elementos de protección fundamentales siempre lo he dicho son la luz y el espejo retrovisor o sea ver a alguien que venga por detrás para mí es fundamental una luz como ésta que ocupa poco pesa poco dura mucho la batería y te puede salvar de un gran problema